Puedo caer, desvanecer Entre tus labios, deslizarme y entender Que estamos aquí y nos queda más por descubrir Yo te pido no me sueltes, que tus manos sean mis redes Si me aferres a ti, no te pido lo imposible Porque entre los dos ya existe Contigo yo me siento indestructible Junto a ti, es perfecto lo imperfecto Y por ti, cada paso es un acierto Eres seco en mi silencio Tu completa es lo incompleto Nada alrededor, solo es tú y yo El miedo se apagó y la curiosidad creció Estamos aquí y nos queda más por descubrir Yo te pido no me sueltes, que tus manos sean mis redes Si me aferres a ti, no te pido lo imposible Porque entre los dos ya existe Contigo yo me siento más que indestructible Junto a ti, es perfecto lo imperfecto Y por ti, cada paso es un acierto Eres seco en mi silencio Tú completas lo incompleto No, 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 no Uh, oh, oh, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Junto a ti es perfecto lo imperfecto y por ti cada paso es un acierto. Eres eco en mi silencio, tú completas lo incompleto. Nada alrededor, solo estoy yo.